Nos encontramos con Viernes Inieto Mendoza, jugador del Aérico Paso Vía. Buenas tardes, felicidades, tres puntos, líderes de la categoría. ¿Qué se puede hablar del partido para la acción? Hola, buenas tardes Francisco. Pues hoy estamos muy, muy contentos. De verdad que esto es algo que, sin que nos obsesionara mucho, es algo que teníamos en la cabeza. Sabíamos que hoy teníamos una oportunidad de oro para colocarnos ahí y por suerte se ganó el partido. Bueno, es verdad que con un poco de sufrimiento, pero los tres puntos se quedaron aquí, que es lo que importa. Y bueno, ahora descansamos el domingo, pero no es lo mismo descansar en otra posición que estando líderes. Y eso para nosotros es un extra de motivación. Me imagino que para este periodo de descanso, ahora que viene, no se puede pedir mejor gratificación que esta, ¿no? Que está en la tabla como líder, en la categoría, ¿no? Sí, por eso te digo. Es verdad que encima ahora hay algún enfrentamiento directo por la parte de arriba. El Tenerife va marino también el domingo. Bueno, nosotros creo que hicimos nuestro trabajo, que era lo que teníamos que hacer, ganar partidos para ya no mirar tanto para los demás, sino para lo que, para lo que nosotros, para lo que nosotros seamos capaces de hacer. Y eso, ahora mismo estamos en una posición en la que vedemos de nosotros, pero con tranquilidad. Todavía quedan tres partidos. Te digo, ahora esta semana vamos a descansar, a recuperarnos bien, que venimos de ocho partidos seguidos y es un esfuerzo muy grande el que ha hecho el equipo. Entonces, eso, descansar bien, porque la semana que viene tenemos una batalla importante también. ¿Va la relación del partido para ti de hoy, viernes? Bueno, yo creo que el partido hoy empezamos bien, lo controlamos, creo, bajo mi punto de vista, bastante bien. Es verdad que tuvimos ahí cinco, seis, siete, diez minutos en los que ellos nos pudieron meter un gol, incluso dos. Pero bueno, nosotros tuvimos las ocasiones más claras. El partido de hoy es raro que acabe nada más que uno cero por todas las opciones que tuvimos reales. Y además delante del portero, recuerdo tres, cuatro claras para hacer gol. Bueno, al final entró una, la de Jordan, que es lo que hacía falta y nos quedamos con los tres puntos que para nosotros eran muy importantes y vitales. ¿Qué le dices a través de la UATO Transmisión? Pues agradecido siempre. Hoy un día también, tres semanas, una hora, bueno, igual no tan complicada como la de los otros miércoles que nos ha tocado jugar aquí, pero esta gente siempre responde. Estamos muy contentos, ya no solo por nosotros, sino por ellos también, porque creo que siempre están ahí detrás, cualquier mínimo detalle. Esta gente aquí en el pueblo es muy querida, muy cariñosa con nosotros y nosotros lo notamos todos los días de la semana. Entonces esta victoria es para disfrutarla, es para todos. Y ahora eso, descansar bien, porque como te dije antes, tenemos una batalla bonita e importante el domingo que viene en Tenerife. Gracias, Bernay. Gracias, a la próxima.